Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Enter The Matrix, yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar aquí donde lo dejamos planta de energía nuclear sector de residuos sí sí señor aquí estamos vamos vamos allá sí creo que ya vimos esta parte si las señales sí sí esto ya lo vimos varios equipos SWAT aquí estábamos esto no va a ser fácil pero quizás si no es fácil podría dónde lleva mi arma especial conchetumadre acá ya filo escopeta me dio un culo a nadie dame tu arma mierda qué onda explotó esa weá y nos fuimos a la mierda wem la mega cagadita wem quién quién iba a decir que eso iba a explotar así wem y tan fuerte paverio vamos a apuntar como era toda esta weá wem todavía está vio el culiao dónde vienen dónde vienen dónde vienen no sé si vienen más o no pues bueno buena 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 ganada ofensiva para dónde tengo que ir fuera de hueveo tendré que explotar estas cosas no creo pero pero por si acaso eh olvidé lo que tengo que hacer wem no tengo que apretar botones no parece que parece que no eh olvidé esta parte sinceramente no sé qué tengo que hacer hay algún lado que tenga que ir por acá su granada ofensiva hay el mismo como weón o no o maldición pero hoy ya no va a ser fácil no va a ser fácil el mismo juego me lo dice bueno bueno no va a ser fácil dame tu arma mierda o maldición o maldición sal imbécil gente llamó a ti murió el weón si murió vamos para arriba perfecto voy a recoger estas cosas no temo eso por favor vamos para acá y granada al frente nomás muérete luego mierda colegado duro que sucede ya vamos siguiente ya vamos siguiente a ver otra arma la open Eso va a explotar, sí o sí Perfecto Se cerró la mierda, bueno Eso explota, explota por basura Gracias, weón Está la chucha, el culiao No estoy bromeando Con que la wea Estoy muy malo en la puntería Concha, no estoy al lado de la wea exclusiva Estoy al lado de la wea exclusiva, weón Ya, oh Weón, estoy al lado de la wea exclusiva Esto afuera Jesus, madre mía, puro balazo y fuego Fui, fui bueno Buena, 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 buena Qué tanta mierda explosiva Ya, fue Ahí arriba Buena, 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 buena Ya, el juego lo dijo No va a ser sencillo Y le creo Puta la wea, explota, puro Basura Miren que si me pongo cubierto Capaz que me regrese todo para atrás Granadita Su grana loca Dame tu arma Dame tu arma, mierda Dame tu arma Sí, concha Sale, mierda Ya Aquí tenemos Una escopeta ahí Perfecto Escopeta de entrada Primero que nada No quiero hacerme una explosiva al lado mío Sí Muere Está vivo el coche Chetumadre Esta madre No, pero cómo explotó esa wea Weón Tan fuerte En frente mío No, y de nuevo Me estáis weando Conchitumadre Qué baja más grande Ya, creo que llegué a la parte donde estaba Weón Qué puta más grande Va a tirar Pura granada Conchitumadre Oh Oh, qué granada de mierda Son malísimas Oh, qué granada de mierda Se disparan para cualquier lado Bueno, el juego tenía razón weón No iba a ser fácil weón Me costó un mundo llorar a este aparte weón Hay que avanzar con mucho cuidado Porque literalmente cualquier cosa que miréis Explota Como que Pum A ver, dónde está mi arma Ahí está No igual es pull Granada, granada Siempre granada Primero granada Ahora la wea Un culido menos Ni eso Porque probablemente Siga vivo De una pata El weón ahí Ya, ya, ya Entra, entra Entra, entra Buena, buena, buena Démosle, démosle Démosle Buena Bala de las buenas Y vamos con esta Weón Porque se nos están dando Oh, de nuevo No está Aria weón Se está repitiendo La wea Voy a hacer explotar Todo primero Tú también Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Explota Mierda Explota Mierda Eso hay que hacer Explotar Explotar wea Y que explote Todo Todo nomás Ya, y otro Wea más Oh, que área Culeada Wea El aire De verdad Esta área Está Jodidísima Wea Ya, varias Granadas Wea Granada primero Pregunta Después Wea ¿Dónde está el weón? Ya, se murió A ver Rifle Pistola Ya, listo Vamos con pistolitas Esta weón Mierda efectiva Que se me puede ocurrir Causar Hacer un import Hay que hacer Explote todo Nomás Se explota Todo Mejor Para mí Muere Mierda Ya Vamos a avanzar Con cuidado Parece que no Y ahora Ya Listo 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 Granada loca Vamos a poner La escopeta Tengo una No, no tengo una militar Aquí Un culiado Meno Otro Culiado Meno Toma Mierda Que obvio El ladrado ¿No? No Explota Luego Basura Oh El weón Durán No Conchito Mene Maldición Todo explota en esta Wea Que todo Tiene que ser Explosión Esta mierda De fábrica Listo 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 Se puede avanzar Con seguridad O O nada Aún Una grana loca Dame Tu arma Mierda Se fueron Los hueones A ver U UPM Me quedé sin balas La concha La lora Tendrás que cargarte Al equipo Swat Del área Oh Conchito La explosión Nuclear Por atrás No va Explora Esa hueá Por la chucha Bueno Muere Basura No le eché De todo No Huea Ushu Ushu Que ha costado La hueá Hueón Everybody Out Hey Got any Grenades Left I was saving This for a special Occasion Thanks Yeah Are you sure There's no other Way Okay I'll give them the details I climb up to the top of the reactor and get to the core Okay You stay up here and cover me You also need to keep the control No 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 I'm not I like those Submissions These controls To open the core I place my bomb Inside the core casing You drag up the control rods And I get the hell out of there Saldrá toda pastilla I won't be in there for long That's suicide That casing is three feet of steel It's got to be this way If we fail Neo fails And that can not happen At any cost Despeja el núcleo Antes de que llegue Naiobi ¿A dónde? Un chistosito Ahí veo un culiao Quedan dos swats Ahí veo el otro chistoso Ah, todo ahí Parapléjico al tiro Nomás ¿Dónde está el otro ahí? No Tranquilo, weón No Se acerca una unidad de swats ¿Por dónde, weón? Podría decirme ¿Dónde es la weón? ¿Se acerca a mí O a ella? Nah, pues te vieron Que la punta es esa weón Aquí, chache Qué verga más grande, weón Eso fue una Porquería, weón ¿Dónde quedan todas mis armas Que estaban en la misión anterior, weón? Wow Mueren basuras Sí, ya, Naiobi Naiobi Voy, 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 voy Rifle Quieta Quieta ahí, perro No, me quedé sin balas Muere, mierda Otra unidad Otra unidad Se dirige Hacia ti No, a la puta madre De nuevo Hice los campeos Nomás y era Ya Un par de culeos menos Me quedaba una bala Really Puta madre Naiobi No tengo tantas balas Weón, ¿dónde estáis? Ahí está, ahí está Toma Toma Pasó a hacer un infectado Sale control, ¿no? ¿Y dónde aquí de nuevo? Oh, con chesomero Los culeos Rápido, weón Eh, ya Pistola No tengo más Weón Dame tu arma Mierda Wow Bueno Bueno, 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 bueno Una radiación extrema Terrorist win Terrorist win Sí, guarda nomás ¿Qué tengo que hacer? ¿Podrían decirme, po? Concha tu madre No, no hagas lagrimógeno de nuevo Oh, me hizo corneta El weón me hizo Me dio parry Qué chucha Oh, mierda No, tiraron una granada Al frente de mis pisos ¿Quién es este weón Que está escaleando? ¿Qué está intentando? ¿El reino de la radiación Con el control Antes de que Colocar la carga ¿Dónde quedó el otro weón? ¿Se fue para abajo? Está ahí el culeado ¿O no? No ¿Dónde está el weón? No lo veo No veo el weón ¿Dónde se fue el weón? ¿Qué weón? ¿Qué? El culeado menos Preparaba la vida Por la chucha Toma, mierda Toma, mierda Toma, toma, toma Toma, toma Toma, mierda Cargaba el vacío La gente Conche Toma, eres ¿Dónde? No, que paja Está ahí Mierda, mierda Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Su granada loca Es que esa es la única guay Que detienen la gente Empújalo, gente Oh, no, no, no Aquí ¿Cómo se empujaba? Se me olvidó Consejo Hace rato que no empujo Pelear ¿Dónde está la opción De pelear Pelear, pelear, pelear Pelear, pelear ¿Dónde era acción? Lanzar Contraataque Lanzar Mezclando Comenzar Lanzar con movimiento Uff ¿Cómo la La aconsejo, culeado? Estoy sin foco, weón Me saca la concha Toma, madre Ya se sé, hombre Buena, buena, buena Dame tu arma Mierda Pistola Guardar, sí Buena, 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 buena Alerta maestra Mira, caca Que estamos dejando Me va a dar Uy Culeado Dereza Contándome Amigo No Hola Mea corneta Terrible Pero la capitán Sí o no Después vamos a jugar con ella Creo O sea Se supone que son historias Que van enlazadas Pero Hacemos distintas cosas Tengo entendido Bueno Ganamos Tengo que creerlo Hacemos 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 Es la pregunta ¿Qué significa? Hacemos No funcionó Lo que se supone que suceda No sucedió Algo ha pasado 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 Wow Oh me va Counter Bastardo Culeo Ya Deje Bastardo Culeo Quiero hacerle un counter al bastardo Que suya Me tiene que hacer el buen Toma mierda Oh No Ahí quedaste basura Toma Ah que buen combo Concheto Wow Tranquilo Tranquilo Toma Tendría que bajarla hasta el 100 Concheto Tiene la media ventaja el basura Oh No estoy bajando casi nada de vida Oh Toma mierda Zapatazo en el hocico Y ya tengo que ganarle a puro zapatazo en el hocico Y ya Bien, voy a escuchar, madre. Un lío misterioso para la hueá. Ya, ahora, Golo, háblame alguna hueá, por favor. ¿Quién demonio es esto? ¿Cómo se puede verificar? William James. ¿Quieres decirme de mí? ¿Puedo decirme que solo me recuerda a mis pasos. No me recuerda tu face, pero tu corazón. Me preguntó si me hubiera una pregunta. Si me hubiera dada, me daba como una amiga. Como una amiga, como una abuela. Sí, me recuerdo ese smile. Recuerdo lo que estaba pensando, pero no recuerdo lo que te decía. ¿Por qué? Porque me sentí freed. ¿Por qué? Expectación. ¿Puedo decirme qué sucedió? Dos programas que me confíen. La termina de mi original shell. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. Por la vida de su hijo. ¿Por qué sabía, y te dejó eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el niño es importante. No puedo decir por qué, pero creo que un día el niño va a cambiar ambos nuestro mundo y tu mundo forever. ¿Por qué me llamó? No. Estoy tratando de preparar los que están en la frente de nuestro tratamiento. ¿Por qué? No. Gracias. Conoom, si, como si ponemos la carretera, si seguirá el camino, espero que iremosAKE con otros como vosotros, Quería la risa y la courage. Como mismo. No. Ya me ha cagado con cheto, madre. Al parecer estás en un rascacielos en medio de construir con cheto, madre. No, tengo 5%, concha tu madre. Mierda. La me ha cagado. La me ha cagado, la me ha cagado, la me ha cagado. Concha tu madre. Mierda. ¿Era por arriba? No era por arriba. No, ¿por dónde es la wea? ¿Por dónde es la wea? Ah, sí, 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 era por aquí. Concha tu madre. La voladita. Por acá. Ven. 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 No, fue culiao. Por acá. Uf. Atájate, ghost. Qué onda. No, el culiao está aquí. Cheto su madre, cheto su madre. Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde. Es bueno que no tengo ni un arma, ¿sí? Adivines sin ni un arma, bo weón. Qué clase de weón, es un poco preparado, están. Calle, la calle, la calle, por favor, con un asesor para mí Mierda, por ahí no No, por ahí tampoco Por dos de coche, a tu madre Pero si esta puerta no se abre Y esto no es nada ¿Y de dónde viene ese, weón? Oh, weón, durísimo Mierda, mi socorneta Ascensor Buena, 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 buena Oh, salvado Estás ahí, pensé que te había perdido Chinatown, otra vez No puede ser No queremos problema, mierda ¿Dónde es? Por acá No, vete, sal a la calle Eso es teto Por acá ¿Qué tal la caga está atrás, weón? No quiero ni mirar, weón Y si miro rápidamente No veo a nadie No veo a nadie Sí, menos mal Fuge No, aquí no Ay, tonte, coche Toma, por acá No veo a nadie atrás Corriendo por mí, weón No veo a nadie Creo que ya estamos bien Creo que ya estamos bien ¿Cómo no me ven? ¿Cómo va a haber venido sin ni un arma, weón? El colmo de este juego No veo a nadie, no veo a nadie Concha Déjame pasar por pedazo de animal Oh, concha tu madre Imbécil Buen civil de mierda Por ahí no ¿Por dónde? ¿Aquí no era? Pues sí Imbécil Dame tu arma Concha tu madre Eso lo detiene un poco No mucho Pero lo detiene Dame tu arma Mierda ¿Por acá? No, por acá no ¡No! De nuevo Culeado Bueno, bueno, bueno Ya, por eso Con el tiempo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cae, cae, cae! ¡Granadas! ¡No! Me va agarrando balazos Por cualquier wea Concha, hombre Su granada loca Deja pa' atrás Por acá Por aquí ¡Granadas! 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 ¿Por dónde? ¿Por acá? ¡Granadas! 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 ¿Dónde estás? ¿Puedo cerrar? No, vamos a cerrar No 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 es No es Por aquí No, tampoco ¡Ajá! Por aquí 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 No Oh, sí Sí era por ahí ¡Oh! El bastardito Me tiene Me tiene de hijo El ferro El ferro El ferro El ferro Me está haciendo Eso loco El Culeo No Feo Culeo No era Por arriba No Me Sartó toda la bala El feo Culeado No, de nuevo Por acá Vamos a comer Mierda Chido madre Todo de nuevo ¿Qué pasa si Voy por abajo? Y por puta Justamente ¿Por qué Acabas pruebas Weón ahora Weón? No es el momento Dame tu arma Mierda Oh, manchito Me lanzó la mierda El weón Nos lanzó Los dos ¿Qué tal? No Ya No Hay que recargar De nuevo Este weón No me va a dejar Pasen la wea De tranquilo Con chato Madre No Me pichulearon Los dos Weón Filo 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 Agarró una balaza Al Paco Filo Vamos 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 Imbécil Dame tu arma Mierda No Quiero No quiero Pelear Con este Weón Ah Que basura Más grande No quiero Pelear Con el Weón Guarda El arma Guarda El arma Corre 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 Oh Policías Puleados Los detesto No quiero Pasar por Al lado Con chato Madre Pero Me deja Tranquilo No Está llenísimo De agentes No mueren Los bastardos Ya Uno Ganada Nomás Para mi Cuando Por acá Por acá Ahora Voy a caer Chato Madre Por donde Aquí Weón Pontero De mierda De arriba Funciona Como el Ano Esta es la Puerta Esta no es De nuevo Juego Culeado Hice Forma Del hoyo De apuntar Por el Otro Lado El Operador Podría Decirme De un Texto Bajo Donde La Weón Mejor Sube 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 Me están agarrando Balazos Por todo El Largo No quería hacer Esa Mierda Sube Concha Tu Madre Acima La sensibilidad De esta Mierda No es La mejor Salimos Dime Que salimos Por favor Todavía No No Escucho Un arma Bulealo Escucho Un arma Por ahí Un arma Muévanse Posibiles De mierda Puro Espacio Los Feos Puleo Por aquí No era Así No Ni siquiera Era por ahí La weón Dame tu arma Mierda Y tu foco Con eso Lo detengo Pero Un segundo No Me dinamitaron La weá Los feos Fuleao Talos Relacidad Oh No Voy a echar Madre Grande Por aquí Por aquí Descabeo Cuando agarraron Un lanzagranada Weá Y esta weá Me puedo echar Los agentes Con esta weá Me está Weando Que no Murió Con eso Chao imbécil Me di combo Me di con giles No Vienen de todos lados Estos weónes Guarda el arma Corre 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 Corro más rápido Cono Sin arma Sin arma Me quedo claro Viendo los metros Por acá Que me No Tenía que subir Por ahí No Me Agarró Bastardo Puleao Pero No Saltale De ahí Saltale Mierda Bastardo Concha Madre Ataja por el callejón Y salta A la valla Listo 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 Salta A la valla Salta A la valla Eso Tendría que hacer El weón Puedo decirme Por todos lados Donde Una canicería Weá Concha Tu madre No Esa puerta No era En la roja Ya Abre Me están agarrando A balazos Fijo Weón Que chucha Parece un día Normal en Gringolandia No hay No Pero ¿Por dónde Por coche Tu madre Juego Buleao No Por aquí Me quiero ir Dirígete Hacia el arco Que arco Concha Tu madre Por acá Weón Me tocaras Tiempo Listo Ganamos Tiempo Abre la puerta Por pedazo De animal Por arriba Pero ¿Por dónde? Aquí Escalera Arquitectura Culeada Una granada Le servirá Al guoncito No Concha Tomate Ni una Qué puerta Eh Weón Por acá Concha 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 Por acá El weón De frente Puta Esta puerta Juliano Me Yo había olvidado Toda esta parte Weón Casi Me caigo Con el precipice Será por acá Oh Veo Que le te da Gente Weón Puerta 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 Ya aprendí Ya aprendí Mi elección No Ahí no es Oh Concha Concha Puerta Que momento Para esta pesadilla Sájate un balazo Buen Qué mierda No Hoy no es O Nos vimos, giles culeado No, ya me acuerdo de esta parte, conchito, esta parte, la detesto, güeyon No, esta parte me acuerdo de chico, de chico me frustraba más que la mierda, güeyon No, esta parte lo odiaba, güeyon No, ya me acuerdo de que esta parte me la era esta, porque era muy duro, güey Ya, me importa, será nomás, fue la güeya mi gente, sí, guardemos, lo voy a intentar hacer al tiro nomás ¿Cómo cambio la vista, culeado, güey? Caga chica, güey, es terrible odiosa, güey Oh, estas pedras de enana son odiosísimas, güey ¿Cómo cambio, te he visto? No, Fred, ya con espacio, con espacio, ya Caga chica, son terrible odiosas, güey Ah, esta hoja de tratados, güey, es muyimientos Establez tomeito, güey, es Kishilz Odio este minijuego, lo odio con todas mis ganas weón Muere basura el culiao weón Queda un puro bastardo culiado ahí No es weón Muere De San Cu culiao weón Oh que dios estas cagachigas weón Weón Este juego, esta parte muy aburrida Muy larga weón De verdad de chico no disfrutaba nada esta parte culiado Encima como que no estoy seguro de como se apunta, osea se apunta lo que estoy viendo al medio nomas y estoy tratando de apuntar un poco mejor Ni siquiera se cuanta salud tiene la nave weón No es muy preciso esta weón de esta parte del juego la verdad Fuge Salvao Hasta cierto punto Si guarda Esto es lo fondo de vos continúa con la weón Esta cagachiga odiosa weón A ver si me encargo de los de atrás no, porque generalmente no hay problema con los demás Nooo Tenia un juleado atrás mio Oh Las polillas juleadas estas weón Que trozo de minijuegos detectable esta parte weón Oh por fin weón Bueno el minijuego largo este soy aburrido vean No 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 ¿Puedo descargar eso? Tengo un disparo Sparks, charge the EMP EMP, armed and ready How long do we have? 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 Steady, steady Punch it now, punch it now Now What if they don't find us? They will How do you know? I just know What do you think will happen after that? I don't know But I got a feeling It's gonna be one hell of a ride In less than 12 hours The machines will breach the dock walls Oh no Cheeks up, here they come Give me full power, full system Are we too late? Mr. Anderson, welcome back It ends tonight Neo He fights for us Well, it's nice to have something to look forward to Indeed it is Bien, terminamos la parte del... The Ghost Bien, bien Bastante bueno Bueno Mis críticas siempre van a ser la misma Es que la... Oh, es que... Bueno, la parte de esa culia Final es muy malarda Como que los minijuegos no fueron muy fuertes en esta gameplay No me gustan Lo encuentro más o menos nomás Como bien ahí nomás Esa es la weá Es como que... Lo pusieron por cumplir supongo por la historia Creo Para no dejar lleno de... De nada supongo Pero... Puede estar un poquito más refinada esa parte Creo yo Eh... Pero bueno Que lo voy a pedir a un juego antiguo nomás Recuerdo que cuando el chico la pasaba terrible mal nomás Porque era terrible aburrido Fome como mucho rato No sé cuánto rato realmente estuve en esa parte Pero bueno Eh... No creo que hayan escenas más post créditos Pero... Vamos a esperar Vamos a esperar A ver qué hay y qué pasa de luego Nos vamos a quedar calladitos Ya saben Esperar si es que ocurre algo al final Y veremos Mitch me dieron un código secreto Hack code Después lo podemos ingresar Pero no estoy seguro como es Secret area Eh... Habría que hackearla weá y verlo Pero... Lo vamos a ver después en un bonus Porque... Creo que ya lo hicimos mucho ver Eso sí A ver Hackear ¿Cómo es la cosa? A ver Quiero ver una cosita No Bueno no sé cómo se hace lo del hack Creo que había que hacer una cosa especial en el menú No estoy seguro Eh... De todos modos Bastante bueno el juego Increíble todo Agradecido De haber grabado este Gameplay Voy a hacer la parte de Nueva partida Después con Con la capitana Si es que hay alguna cosa diferente La vamos a grabar Es que no lo recuerdo Yo creo Yo recuerdo que era como algo Como distinto Pero no estoy seguro Si era así o no Eh... Voy a cortar un poquito la música Porque necesito hablar con ustedes Muchas gracias Sí Perfecto Ahí sí Listo Eh... Bastante bueno el juego La verdad es que la pasé bien Eh... En algunos minijuegos no tanto La de conducción Y defender el auto O estar volando y disparando ¡Ugh! Esas cosas como que Me dan lo mismo Pero la parte de las peleas De la historia Siempre me ha gustado Eh... Quiero grabar Si es que Si es que les queda gustando La serie La parte de la capitana Y si no Filo O realmente no sé Qué postura tomar Porque igual Es... Usted A esta altura del video En el momento En que estoy grabando esto Estoy subiendo otras cosas Obviamente Entonces como que Grabo mucho Edito mucho Y... Subo la serie Casi completa Al canal Y no veo Ni un comentario O sea La verdad es que Eso o sea No de verdad Ni siquiera sé Si la gente está apoyando El gameplay o no Pero ahí voy a decidir mejor De momento Bastante bueno el juego Y los que Entraron a ver la serie Y se quedaron hasta el final Gracias Y los que dieron like También Fan fabuloso Los que comentan Siempre se agradece Y los que se suscriben Bienvenidos a bordo Bastante buena La serie Y... Y la verdad es que Estoy más emocionado Por jugar el otro Como que Te pican los dedos Por jugar la parte de Neo Ojalá ustedes hayan visto El juego No hayan visto la película Y les quede más claro Todo porque Si intentara explicar Absolutamente Todo lo que pasa En este juego Eh... Me habría quedado Sin saliva Y tanto que explicar En esta saga Es muy bueno Es muy buena la película Tienen que verla Pero bueno No nos vamos a alargar más Así que nos vemos En otra ocasión En otro momento Y en el siguiente capítulo O gameplay Adiós El siguiente capítulo El siguiente capítulo Gracias por ver el video.